Bueno, fíjense, estamos hoy emulando lo que hicimos hace una semana con el Consejo Bolivariano de Gobernadores, Gobernadoras, Alcaldes y Alcaldesas, que son los alcaldes de la Revolución, distribuimos por temas de gobierno de calle, por ejemplo, el tema de la salud, el tema del plan de aguas, el tema de la vialidad, el tema de la criminalidad, de la paz, y bueno, y muchos otros temas, el Consejo Federal de Gobierno, la banca pública, el tema de las finanzas, los presupuestos, cómo ejecutarlo, para que todos tengan acceso, hoy lo estamos haciendo con gobernadores, alcaldes, alcaldesas de la oposición de Venezuela, además, bajo el espíritu de esa reunión que se hizo ayer, donde hemos dado el primer paso sólido, bueno, no es el primer paso, no es cierto, porque el presidente Maduro llamó al diálogo desde el primer día, como lo hizo el comandante Hugo Chávez durante muchos años, de hecho, después de las elecciones municipales, el presidente Maduro llamó a estos alcaldes y gobernadores a Palacio, el 18 de diciembre, y ahí estuvimos reunidos largamente. Luego se comenzó, bueno, todo un trabajo por la seguridad, donde el ministro, el mayor general Rodríguez Torres, estuvo con todos los alcaldes, con todos los gobernadores de este país, con todas las fuerzas vivas, policías, fuerza armada, instituciones vinculadas con la seguridad, y de ahí surge el plan de paz. Pero luego vino la guarimba, vino la guarimba, vino el atajo que un sector de la oposición, un sector no democrático de la oposición, estuvo procurando, afortunadamente ha sido derrotado, y ayer se dio una muestra importante, de que han sido derrotados por todos los sectores, no sólo por la revolución, el gobierno del presidente Nicolás Maduro con firmeza, por nuestras instituciones, sino también por los factores democráticos de la oposición venezolana que ayer dijeron claramente que rechazaron...